Señoras y señores, muy buenas tardes, ¿cómo están? Le habla su amigo de siempre, Lino Ferrer. Es un placer estar con ustedes en una tarde un poquito cálida, un poquito calurosa, pero estamos contentos, un poquito más, bastante, no te vamos a mentirar. Hacemos mucho calor, tenemos mucho calor, queremos todo estar metido en los hogares, en la oficina donde ya hay acondicionados. Los pobres, que bueno, lamentablemente no tienen ese servicio, pues, estamos conversando bastante mal a ellos, nuestra solidaridad y abrazo, son cosas de la naturaleza y que bueno, Rontón y bienvenido, gracias por estar con nosotros. Katy, bienvenida, buenas tardes, gracias a toda la gente que está llegando tempranito, a una tarde maravillosa, a una tarde que la vamos a pasar muy bien, tenemos una invitada muy especial, a quien en lo personal y en lo particular le tengo mucho cariño, que la ver con ella me trae muchos recuerdos, ya vamos a conversar con ella, es muy simpática, pero yo le dejé simpática hace treinta y pico de años que no nos vemos, que no nos vemos, no, que no nos hablamos, porque la conseguimos por ello en un cóctel. Saludos, México presente, querido Lino, gracias, muchísimas gracias a toda esa gente de México que nos apoya y que nos quiere. Y entonces, pues, ya ella es una mujer encantadora, ya ella, ya llegó, ya llegó, ya llegó, ya esperan un ratito, ya te voy a recibir, esperan un momentito, aguantanme ahí unos cinco minutitos mientras que llegan los seguidores, que están llegando bastante, esperan un segundo, ya te vamos a recibir, ya llegó, dame un chancecito, no te me desesperes, ella es muy puntual, le dijimos a las seis, llegó a las seis, la que se venía, no le dijeron que era a las seis, se dijeron, o sea, soy yo. Pero bueno, vamos a hacer una bailadita para recibir, esperar a Yahaira, que están bien, yo estoy contento, miren, la camiseta me cierro, no me puedo, no me puedo ponerme juvenil, yo, juvenil, dime tú, qué esperanza de este, no, no, esperanza de la mía no, chévere, yo soy una persona joven, optimista. Saludos desde Filadelfia. Hola, mi reina, ¿cómo estás? ¿Cómo te vas? Blaidy, Blaidy, no, no entiendo. Saludos desde Filadelfia. Si eres venezolana, mamita, pórtate bien, pórtate bien. Ese hombre de Venezuela nos lleva pegado en la frente. Cuando abrimos la boca a los venezolanos, ya la gente sabe, ya se voltean, a ver si es mujer es bella, si es hombre es guapo. ¡Ay! ¿Qué te parece que es mil de sois? Pero no, 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 de verdad, cuando abrimos, todo el mundo sabe de qué somos ustedes, vamos a portarnos bien, ¿verdad que sí? Floren Filomena. Ay, Filomena, este hombre sí me gusta, aunque no me lo crean. Filomena, Filomena, Ángel, es un hombre con tanta personalidad. A mí me gustan las Filomena, Rafaela, Antonio. A mí me gustan las Filomena. A mí me gustan las Filomena, ¿verdad? Ay. Comiamos en meta. Ay, me abrió por un momentito y le da, ya. de San Cristóbal Tachila, Venezuela que rico de San Cristóbal ah, eres de San Cristóbal la que vive en Filadelfia pues entonces con más razón eres gochita, córtate bien vamos a bailar, tú y yo, ven hoy nos vamos a hacer clases de aeropuerto mañana, ilumina, por Selena bienvenida, ya estamos aquí está llegando mucha gente, gracias a todos los nuevos seguidores, ya somos 57.600 casi casi seguidores, ya estamos a punto de celebrar nuestro segundo aniversario por eso estamos terminando julio con grandes personalidades en nuestros medios de la época de oro de la televisión venezolana, hoy está con nosotros la primera actriz, ya es toda una primerísima actriz ya Jaira Paredes cuando yo la conocí y ella no conoció a mí, éramos ¿cómo es que le decían a los nueve veces? éramos novatos en aquel entonces los nuevos talentos, ahora somos los señores de la actuación que bueno, que bueno, que bueno otro poquito ya vamos a recibir a Jaira, ya llegó puntualísima como toda buena profesional egresada de Radio Caracas televisión porque todos los que salimos de Radio Caracas en su mayoría no todos somos muy profesionales así que no se nos pierda nuestro programa nuestro canal la programación semanal ya le dimos la bienvenida a nuestro sexólogo que va a estar los jueves con sexo sin tapujo se llama Branier debo leer el nombre porque me equivoco él se llama Branier López Branier López le dimos la bienvenida gracias a todas las damas maravillosas de este canal que hicieron su esfuerzo que dieron un tiempito para darle la bienvenida al doctor gracias a todas estuvieron divinas espectaculares maravillosas chéveres hasta nuestra querida amiga que le fue dificultuoso por cuestiones técnicas de Venezuela nuestra querida amiga de Belleza Plus que estaba hermosísima por cierto pero no logró conectarse con nosotros gracias Maritrini Grimón pero ya te veremos pronto pronto hola lino saludo desde Nersville Nersville abrazo soy de Venezuela otra venezolana más portense bien por allá por Nersville por favor mantengan la ciudad limpia no tienen colilla de cigarrillo a la calle no tienen la botella para la calle no coman chocolate y lo tienen para la calle por favor no digan malas palabras por favor por Venezuela se los pido portémonos bien vamos a portarnos bien y es que la vamos Sandra Pérez Flores se unió ok entonces ya ya es hora vamos a recibirla vamos a comenzar este espacio porque ella luego tiene teatro todavía está activa nuestra gran actriz nos va ay musiquita 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 vamos a ya va ya ya va ya si musiquita no te podemos recibir porque si musiquita y otra cosita más que te tenemos por ahí sorpresita tú sabes brother entonces ya ya hay la pared ya hay la pared donde está corazón oigo tu palpitar aquí está señoras y señores esto es para ella hola me gusta me gusta la gente que está argentina argentina donde estás ya hay la que te vengo a buscar querida ya hay la querida te vine a buscar ya ya dije que ya ahí está ella ahí está ella donde estás corazón ahí está nuestra querida invitada especial del día de hoy nos vestimos del lujo de gala y ahí está hola ay no te veo no te veo escuché la voz pero no te veo no te veo yo no te veo y te veo aquí viste esa belleza de hombre ahora sí espera espera esto lo hicieron para todos ustedes mira computadora hay un gentío aquí hace la idea de que esto es un estadio pero hay una sola cámara que me está tomando a mí y yo abarco por todo el público que está aquí ya hay la que alegría volverte a ver estás guapa como siempre típica mujer venezolana con esos cabellos negros esa piel tan bonita pues yo tenía bueno no sé si todavía la tenía así pero de pronto se adicta siempre estaba en una onda playera todavía estás en eso bueno vengo de vacaciones y por eso estoy un poquito de pronunciada pero yo soy blanca pero blanca 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 hola a todos gracias Lino por estar aquí por invitarme un saludo a los que están conectados también ¿dónde estás ubicado? ¿dónde estás viviendo? no digas en Filadelfia ah ¿tú estás viviendo en Filadelfia? sí tengo 28 años aquí yo tengo 30 hermanas mañana cumplimos 28 años aquí oye pero cuéntame una cosa yo no sabía que tú estabas viviendo por aquí yo pensé que estabas en Europa no estoy no llegué en el 1995 sí yo llegué en el 93 qué cosas ¿no? y después que nos veíamos todos los días en el maquillaje en la cafetada y después hablamos de eso déjame decirte el nombre de todos los que estamos aquí este es un programa que nació originalmente para traer ay se me bajaron los ojos a mí también pero yo no me veo tú me ves porque yo no me veo ahora sí yo sí te veo estás linda estás guapa 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 como siempre todo se me ve la cara completa no sé si se me ve el ojo una oreja el cabello una lámpara bellísima que tienes por allá atrás otra lámpara que tienes montada encima de la cabeza este es mi bar este es el bar el bar de la cámara ay no tengo la lámpara que parezco una corona aquí ahora sí ya ves ¿no? me cambio aquí mejor aquí para que ay ajá ahora tienes dos lamparitas también iluminada también iluminada es lo que importa pero mira de verdad nos encanta que estés aquí sobre toda esa voz tuya espectacular con esa presencia que tiene esa voz inconfundible vamos a comenzar por el principio como se lo hacemos a todos nuestros grandes invitados te decía que este programa fue hecho para presentar a las grandes estrellas de la época adorada de la televisión venezolana y obviamente tú formas parte de esa época porque te hiciste como yo creo que hiciste como 15 o 20 novelas en Radio Calaca 24 bueno participé en 24 porque comencé bueno imagínate yo recuerdo que no sé Marisela o era la vecina de Orlando Urdanete y Caridad Canelón en una novela no me acuerdo que fuera no me acuerdo cómo se llama bueno 24 novelas porque las he contado tanto pero con un dolor granísimo que no tengo no tengo nada no tengo fotos no tengo videos tú sabes que cuando nos vinimos en esa época yo vine con un demo que me hicieron en Radio Caracas televisión de las novelas pero ya o sea todas las cosas de revistas y todo eso todo eso lo dejé allá y todo eso se perdió entonces no tengo todas esas cosas de revistas que nosotros teníamos sabes que las cosas que nos sacaban pues los artículos yo de eso sí tengo que lástima yo no lo tengo eso me lo mandó mi familia lo que sí videos sí tengo pero imagínate si son del año 1800.com o sea lo mismo que nada hermana lo mismo que nada eso tú le llevas la que ella queda grandota no sé si te acuerdas realmente ¿qué es esto? cuando ahora todo es así una casa sí una casa sí grandísima eso lo pasé a otro casete algo que me dieron por ahí lo tengo en un container porque realmente ahora las cosas son tan simples y tan prácticas que realmente lo que necesitas es tu cara un teléfono una luz y ya te quieren ver ya hoy cómo luces ahorita para cualquier trabajo trabajo sí te están mandando saludos a una gente que queremos aquí muchísimo los amigos del almanaque venezolano ay sí tan bello tú lo conoces ahora se me olvidó el nombre el señor Felipe 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 me hizo una entrevista preciosa y él me mandó bastante documentación de mis trabajos que yo no tenía y eso bueno cada vez que alguien me manda algo tú sabes que de repente salen las memorias de alguien y te manda una escena de algo eso yo lo guardo pero tanto 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 con tanto cariño y tengo una ventanita en mi memoria de las fotos de mi teléfono con acting sabes actuación y aquí están pedacitos chiquiticos de cositas de cosas que uno hace que la gente ha mandado tan bello a mí también me ha pasado eso yo nunca me había visto una de escenas que dicen Estefanía me quedé loco estaba flaco eso fue lo que más me gustó estaba flaco pero bueno vamos a ponerle orden a esto que usted se tiene que ir a trabajar cosa que me alegra enormemente cuando me dice entonces estás haciendo teatro en Filadelfia bueno claro sí desde el 2012 este me puse activa en mi en mi trabajo en teatro porque yo llegué en el 95 y desde el 95 hasta el 2012 yo no hice nada hice bueno hice unos trabajos este de 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 propagandas y unos unas vallas también de una se te cayó la cédula mamita se te acaba de caer la cédula esa palabra la propaganda te quedó bella sí pero a ti se gusta mucho propaganda también propaganda claro es propaganda entonces este cuando lo traducen dicen propaganda porque es es un comercial ¿verdad? es un comercial pero propaganda digo porque tenía video tenía fotos y tenía vallas entonces bueno yo tenía una valla inmensa en la autopista que cuando venía mi familia yo pasé por la autopista como tres o cuatro veces para verlo y nos parábamos y la veíamos mira la valla estaba en tres partes de la ciudad y fue una campaña muy grande que hice apenas llegué en el 95 pero después ya yo tenía dos niños chiquitos yo vine con mis dos hijos entonces las prioridades como tú dices vamos a poner orden y vamos a empezar desde el principio ¿cuáles son mis prioridades? y mis prioridades siempre fueron mis hijos siempre siempre yo tengo anécdotas historias de las grabaciones que nadie sabe con mis hijos de cómo yo los metía pero así pero escondidas en el camerino y salía de una escena y Natacha mi hija se me perdía estaba en las piernas de Tito Roja en un estudio ay no con una cuenta grandísima en la cafetería porque le había brindado a todo el mundo cosas así pero de verdad increíble yo los iba a buscar al colegio los traería los metía en el camerino ellos hacían las tareas yo me estudiaba mis cosas me iba al estudio venía porque yo quería tanto ser mamá y quería estar tanto con ellos que los quería además cuidar y sabes ser mamá pues combinado todas las cosas es un cocho y tú sonríes a todo el mundo y tú haces todo tu trabajo pero estás haciendo todo poniendo las cosas en orden y poniendo las prioridades entonces estás diciendo que eres una buena escorpiona y excelente madre sí qué bonito qué orgullo yo también tengo una nena bueno yo tengo una señora ya de 33 años yo escuché porque tú no me lo dijiste yo no hablo contigo hace muchísimos años pero qué increíble tiene cuánto 30 años 33 casada profesora de matemática y ciencia no sé a quién salió inteligente es una muchacha muy bella muy trabajadora bueno yo me vine solo con ella para acá papá y mamá durante muchos años bueno toda mi vida toda mi vida he sido papá y mamá y así yo también yo fui papá y mamá desde el momento que tuve mis hijos sabes fui papá y mamá toda la vida bueno sin quitar el crédito de los padres por supuesto en alguna cosa que hicieron tan importante los ojos con las manos largas que lindo pero de verdad que las prioridades entonces bueno me dediqué a criar a mis hijos aquí y a aprender el inglés y a disfrutar de lo que estaba viviendo porque de las propagandas no podía vivir sabes entonces comencé una vida aquí y bueno ya son 28 años increíble chica yo esperaba que estabas en Venezuela pero vamos a empezar ¿cómo fue? ¿cómo es tu árbol geneológico? mamá papá hermanos sobrinos ¿cuál es tu núcleo familiar? mira yo vengo de mamá y papá Ángel Paredes y Gladys Paredes mi papá y mamá eran de son de Mérida bueno mi papá murió mi mamá está conmigo mi papá murió en el en el 2016 y yo me traje a mi mamá a vivir conmigo ¿hace poco? ¿hace poco? sí hace poco y luego mi mamá mi mamá estuvo un año sola en Venezuela y me la traje y está viviendo conmigo está feliz rejuveneció 30 años de su vida muy contenta bueno mi mamá de Mérida mi papá de Mérida también ellos se conocieron en Mérida se casaron en Caracas y yo viví bueno vivimos todos como familia en San Bernardino en Caracas estamos vecinos estamos vecinos y yo lo sabía ¿verdad? sí una belleza era San Bernardino pegaditos al Ávila y nosotros somos seis seis hermanos y este uno murió en el cuando estaba haciendo la verdadera historia de Pedro Navaja en el Teatro Municipal en ese año en 1992 murió mi hermano uno de mis hermanos Miguel Ángel y luego bueno quedamos cinco y están todos regados por todos lados de sobrinos tengo cuatro sobrinos cuatro sobrinos que también están regados dos en España tres en España y uno en California imagínate bueno mi mamá tiene es de seis hermanos familia de seis hermanos esos seis hermanos de seis hermanos solamente queda mi mamá y una tía que está en Caracas y de todos esos hermanos que hay primos todos esos primos tienen hijos esos hijos tienen hijos ahora nos reunimos en Madrid hace tres semanas estuvimos en Madrid y vimos a toda la familia y fue una cosa maravillosa llevar a mi mamá y ver a toda la familia junta bueno parte de la familia eran como 25 todavía falta mucha gente pero están en Madrid toda esa gente de mi papá habían dos hermanas y un hermano pero nosotros no los conocimos estaban en Mérida mi papá los iba yo sabía que mi papá los iba a visitar los quería muchísimo de ahí hay no sé como 20 primos de los cuales como dos o tres de repente en Facebook uno está en Filadelfia siempre me saludan hola prima ¿cómo estás? pero no crecimos juntos pero yo sé que hay mucha familia regada y bueno mis dos hijos Iván y Natacha Iván está en Miami y Natacha está en Virginia y bueno ellos llegaron de 7 y 10 años aquí a Estados Unidos entonces es como que casa es aquí pero casa de sangre es allá ¿sabes? es lo latino les encanta la música latina hablan perfecto español también porque en mi casa se hablaba español de la puerta para adentro era Venezuela y ellos los chiquitos decían no pero ¿por qué vas a hablar español? no te entiendes mamá yo no quiero que te hables español y yo bueno está bien entonces no comes arepa y no comes carabotas y no comes no sé qué y ellos así crecieron hablando español en la casa que bueno igual por aquí también porque si no es una lástima que pierdan ese idioma pero claro yo conozco mucha gente que bueno por algunas razones no le han hablado a los hijos en español y son niños hijos de latinos y sabes no hablan español pero bueno mis hijos sí yo no quería que ellos perdieran el español entonces son bilingües porque una de las razones por las cuales yo salí de Venezuela fue por eso yo quería que mis hijos tuvieran más oportunidades fueran bilingües estuvieran más de alguna razón no sé por qué yo sentía que yo quería más y porque nos fuimos cuando no había pasado todavía no pasamos la debacle no había estado nada o sea fue por decisión propia fue por porque había rumores de que iban a cerrar Marte Televisión había rumores de que había había un revuelo había un huracán por ahí que yo escuchaba y el escorpión siempre se retira antes de que lo maten yo tuve una bendición enorme de Diosito Santo yo bueno ya martes estaba con que desintegrando pero por otras razones que no eran políticas según mi punto de vista claro ya cuando se fue el doctor Pérez ya la cosa cambió este a mí me consiguió me llamaron a trabajar a Puerto Rico pero eso me llamaron a trabajar en Puerto Rico me había contratado a Benevisión firmé con Benevisión y no me adapté a ese canal porque nosotros somos del pueblo de allá de Quinta Crespo y entonces no me adapté me enfermé todos los días se me subía la presión y yo yo no me siento bien aquí y surgió lo de Puerto Rico me metieron una novela que no quiero nombrar porque es pavosa por mala y entonces entonces me arranqué me dieron me dieron el permiso primero sin remuneración para que regresara pero gracias a Dios pasó un problema con un actor que había ido de viaje y no aceptó el sueldo de cuando se fue entonces dieron ahora más nadie que se fue se fue y ahí caí yo bendito sea Dios porque no regresé más pues no o sea sí he ido no sí he ido sí he ido he ido de visita inclusive a Benevisión he ido al programa este la batalla de los sexos la batalla de los sexos una cosa que se llama que locura a eso sí he ido de invitado pero trabajar allí nunca me acomodé nunca me nunca me adapté pero es una cosa que era de Caracas hermana es una cosa que se nos la teníamos en los huesos pegadita 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 yo nunca yo nunca trabajé en Benevisión fui una vez a una entrevista con el Quínez Rivero y más nada no salió lo que tenía que salir una sola vez pero yo trabajé en Radio Caracas Televisión toda mi vida después en Marte Televisión pero no veía a Benevisión nunca en mi en mi futuro o sea no después de trabajar tantos años en Radio Caracas Televisión y es así como que como que no nunca o sea también no hubo la oportunidad porque siempre estuve en Radio Caracas y después Marte Televisión y después me vine entonces no nunca tuve la oportunidad de ir a a buscar trabajo ahí yo porque yo no llegué a un acuerdo bueno no habíamos llegado tú sabes cuando se le vencía el contrato uno venía el puente la verdadera y dime toma 5 menos 4 3 menos 2 y no era cuestión de dinero sino me ofrecieron un trabajo muy heavy que yo dije no me voy a hacer eso no 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 lo voy a hacer entonces salí de una reunión pasó yo te lo cortico a ti a todos los que nos están escuchando un viernes ya era pero la cosa es más impresionante salí de Radio Caracas un viernes como a las 7 y media de la noche llegué a mi casa triste porque nunca pensé que me iba a ver en esa situación en Radio Caracas como a las 45 minutos suena el teléfono de mi casa atiende la muchacha de trabajo en ese entonces cuando podemos tener muchachos allá en Caracas me dice lo llaman de Marte Televisión yo dije no digale ese es el que me estaba vacilando la muchacha tranco y volvieron a llamar mire que lo llamo un señor de Marte va a ser este cuento corto los tipos me estaban llamando a una reunión al siguiente día y yo le decía que no que no que no yo no estoy buscando trabajo porque yo pensé que me estaban vacilando hasta que me hablaron en serio y bueno no quise ir a la reunión no quise ir a la reunión terminé en la reunión y salí de ahí contratado me encantó Marte me encantó trabajar en Marte Televisión bueno los últimos años en Radio Caracas cuando después de que yo tuve mis hijos y volví no sé era distinto entonces inmediatamente estuve en Marte Televisión pero claro yo estuve no sé si es el hotel de la isla de coche yo estuve ahí dos años nos dieron la concesión a mi esposo en ese momento y a mí y estuvimos en la isla de coche y ahí estuvo mi hijo cuando tenía un mes o sea todas esas matas de coco esas las sembramos nosotros esas matas de coco de la isla de coche esas las sembramos nosotros lo que pasa es que en Marte había una gente tan hermosa y tan profesional muchacha empezando por Hernán Pérez Belisario a mí me atendió Pérez Belisario César Bolívar a quien amo yo lo estuve buscando siempre por Facebook por todo preguntándole a la gente pero nadie me da razón de él pero César bueno imagínate César fue el primero yo hice el domingo de resurrección mira 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 quien está allí Jairo Arcila que es un lindo tan bello increíble en el RCP ¡ah! ay me acuerdo tanto de Jairo que lindo de vez en cuando nos ha hecho una visita el aquí es un jefe importantísimo bueno yo lo dejé un buen puesto la última vez que hablamos espero que siga igual o mejor este bueno ya era tu infancia ay perdón ahorita no es tu infancia mi infancia de lo que yo recuerdo a veces le digo a mi mamá yo no recuerdo cosas y de repente recuerdo algunas cositas mi papá era un hombre yo lo extraño mucho extraño mucho a mi papá mi papá era abogado entonces él tenía mucha labia y él te escuchaba y él te hablaba y te aconsejaba él daba un consejo cuando no se lo estaba pidiendo y te lo decía no me estás pidiendo esto pero yo te lo voy a decir si te sirve algún día te lo tomas y si no está bien pero lo tengo que decir era muy respetuoso hablaba muy bien y tuvimos una infancia muy bonita porque él nos él nos llevaba a todos lados como vivíamos cerquita del Ávila mi papá subía al Ávila y recuerdo que siempre íbamos allá pero vivíamos en San Bernardino toda la vida pero íbamos él fue el que nos enseñó a montar bicicletas a todos los primos él recogía a todos los primos y nos íbamos al colegio de abogados y entonces nos enseñaba a nadar y enseñaba íbamos casi a una hilera de bicicletas todo el mundo montando bicicletas yo era la más chiquita y era te acuerdas cuando uno iba a las casas y entonces había videos ay Dios mío que hace tanto tiempo entonces mi tía pasaban los videos las películas y entonces mi papá era muy dedicado a los hijos fue muy dedicado era el mejor papá del mundo porque ese era el único que tenía pero él era él era increíble con esa parte de dedicación a los hijos entonces mi infancia fue hermosa con eso yo fui al colegio San José de la Florida el colegio de monjas y bueno fui a misa todos los días a las 7 de la mañana yo tengo créditos para regalarle a la gente tanto que fui a misa y bueno tú sabes todas las cosas los eventos de la familia y siempre juntos y siempre él tratando de unir a todos los primos la navidad hermana como era la navidad como era sí bueno divina porque mi mamá es muy artista mi mamá estaba en la casa mi mamá no trabajaba ella estaba dedicada también a la casa y era florista desde la casa entonces ella hacía flores ella estaba todo el tiempo haciendo algo tú llegabas y mi mamá estaba haciendo un retablo de madera o estaba dándole un martillo haciendo unos banquitos mi papá últimamente recuerdo que me llamaba y me decía mira tu mamá ahora es carpintero y tu mamá dile que se deje de esas cosas ella no tiene necesidad no mi mamá estaba haciendo florecitas de mi cajón de pan ella estaba en el garden club de Caracas ella fue presidenta al garden club de Caracas por dos años entonces hizo flores y bonsais y bodas ella participó en la decoración del papa cuando el papa fue hizo muchas 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 bodas entonces fue una mujer muy activa y hasta el día de hoy lo es tiene 92 años hoy estaba haciendo polvorosas y cuando va por la mitad de las polvorosas cuenta 60 ay no se me olvidó una, dos, tres y entonces se vuelve otra vez a contar y está todo el tiempo haciendo algo y yo creo que eso la mantiene muy joven entonces tenía ajá sí, continúa continúa tenía en mi casa las dos cosas como la parte este analítica y sabes de mi papá y muy disciplinado y mi mamá artista muy digo hasta bohemia ¿no? porque mi papá cuando yo empecé en la televisión mi papá no no sabes cómo era no aceptaba y mi mamá ay no pero espérate vamos yo te acompaño mira que no sé qué me ponía aquí abajo porque yo siempre tuve mucha irritación en los ojos me irritaba por el polen y me picaba y me irritaba entonces ella me ponía una conchita de ¿sabes? la conchita del huevo de la caja de la caja hay una entre el huevo duro y la caja esa telita me la ponía aquí aquí antes de que yo fuera a cualquier fiesta o a cualquier evento cualquier cosa y eso se ponía durito y entonces como que te estirizaba ¿no? y ahora ya ay no espérate espérate me te sirve completo no pero espérate que ahora yo estoy viendo porque bueno de otra parte de mi vida yo fui cosmetóloga por 23 años aquí y entonces ahora hablan de eso de la propiedad de esa telita y lo recomiendan y todo bueno tú hierves el huevo y cuando ya está hervido rompes la cáscara abres la cáscara y le sacas la telita de la cáscara con mucho cuidado y te la colocas y ahí te quedas la telita de la cáscara y si es como una telita transparente que hay entre la cáscara y el huevo y el huevo pero cuando tú la rompes tú la puedes ver ahí pegadita a la cáscara a veces se ve en el huevo pero es más en la cáscara eso tiene una propiedad muy buena para toda esta parte de aquí tú te la colocas y entonces como que se así como que se estira desinflama desinflama el área eso desinflama eso desinflama y bueno todavía hablan de eso ahora hablan de eso yo lo sé mira porque yo tengo bueno después hablamos de eso mira Yahaira aquí te dicen Yahaira tu familia lo dice Carlos Navarro Yahaira tu familia la más grande lo digo con propiedad tus padres los mejores y grandes personas tu madre la súper gran cocinera de todos de todos quisiéramos tener como ahí quedó madre que todos quisiéramos tener como madres todos en nuestro hogar ay tan bello Carlos Navarro amigo de la casa de bueno de muchísimos años amigo de mi hermano de uno de mis hermanos el que murió y bueno iba a la casa te estoy hablando hace Dios mío 40 años y él está creo que él está en Madrid yo estuve en Madrid y yo le mandé un mensaje Carlos no me respondiste no sé si te llegó el mensaje porque a veces uno tiene teléfonos que no los usa por un tiempo y ya no son los mismos teléfonos pero tenía muchas ganas de verlo un saludo Carlos te habla Verónica Verónica mexicana algo así ah Verónica de México de México te voy a saludar para tu mamá la sigo en tus videos y en tus regalos no te pierdas que a mi mamá le encanta el TikTok ella pide que le hagan videos de TikTok y ella le tuvimos que abrir el TikTok en el teléfono porque a ella le gusta y ella agarra el teléfono y ella quiere hacer este video ella hizo el de Shakira el de no sé salpica no sé qué ella hace ella quiere hacer TikTok y mi hija tiene una una bonita relación muy bella relación con mi mamá de las nietas y abuelas y mi hija se la pasa haciendo cosas con ella en TikTok y videos y todo y gozan un mundo le encanta ahora te dice el señor también Navarro y tu padre eh gran persona tu padre grande perdona ah no debe ser gran persona y súper inteligente y gran caballero persona de gran carácter excelente amigo sí mi papá mi papá todo lo que venga de Mérida tú me vas a disculpar es sinónimo de calidad mi papá era de Ejido estado Mérida mi mamá de Ejido mi mamá de Ejido y mi papá de Mucuchíes ay qué rico ahora yo llegue a la edad que tiene tu mamá así con este mismo ánimo qué sabroso qué sabroso mira cuéntanos entonces ahora vamos para la etapa de la juventud ajá ay Dios ella morenaza yo te veo yo te veo como la típica la típica mujer venezolana la venezolana la blanca de cabello negro pero una de esas mujeres así le dice morena no morena no sé yo soy muy blanca pero morena no sé si es del color de piel o morena del caribe no sé dime una cosa yo hace una paréntesis cosa que me ha encantado de ti en este mismo momento una pregunta un poco indiscreta tú estás sin maquillaje bueno un poquito tengo una rayita aquí porque realmente no me maquillo mucho tengo un poquito de rubor y lapicito o sea como lipstick más nada y te acuerdas de aquellos grandes maquillados no tengo pestañas mira no tengo pestañas las pestañas las tengo chiquiticas pero ay que me fastidia a mí me molesta maquillarme de verdad yo creo que me maquillé tanto 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 en mi vida que me fastidia un poco pero sí me pongo como alguito ¿sabes? porque siempre pareciera que tuviera la cara lavada te estás saludando desde Mérida eres y serás siempre mi gran amiga te quiero un montón dice María o María o o o Moro algo así o a Moro dice María lo demás no lo entendí no sé ay aquí dice María yo yo no lo puedo ver yo no puedo ver esto hay es por la edad mi amor es la una la edad María oh Mario Mario Segovia no aquí no dice Mario Segovia aquí dice Mario Amor 63 ese es su nombre del 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 él él está en Mérida claro somos súper amigos súper súper amigos te quiero muchísimo Mario tú lo sabes Mario trabajaba en Marte Televisión él es actor y él trabajaba en Marte Televisión también en la parte administrativa lo que pasa es que no sé si tú te acuerdas Mario Altote divino es posible sí Mario te ofrezco mil disculpas con la confusión con el nombre pero no no entendía si una persona ya de 44 años tú de 44 años sí usted está riendo de que de mi edad es una falta de respeto ¿sabes? de mi edad no se ríe nadie yo siempre pienso cómo será cuando yo llegue a los 40 ¿verdad? yo que tenía esa esperanza a mí nunca se me olvida una niñota chiquitica de Belén Marrero estábamos haciendo un teatro un día estábamos por allá en un pueblo eso que nos llevaba Guillermo y ella estaba nerviosa porque estaba angustiada pues ya iba a cumplir 30 ¿qué tal? bueno claro eso pasa eso pasa mi hija está en los 30 y está así como ¿qué hago mamá? sí bueno tú sabes no te pasa que tú tuve fotos desde hace 20 años 30 años 10 años y tú dices ponchale en ese momento yo no sabía que yo estaba tan chévere ¿sabes? uy chalece qué linda qué linda estoy aquí en esta foto y en ese momento todo el mundo piensa no, no me veo bien estoy así estoy asado uno siempre porque quiere estar mejor y entonces claro no la edad siempre la que tienes en ese momento es un desastre yo lucho contra eso ¿qué? ¿qué? yo lucho contra eso yo veo la foto y digo qué bueno estoy qué rico pero mira hay que vivir hay que vivir y disfrutar lo que tienes y esto es lo que tienes y lo que mira yo estoy aprendiendo porque yo tengo un poco de psicólogo aquí que me rodea en este canal la buena actitud la buena actitud eso es todo te está saludando Ramírez Catay hola Catay es una venezolana una venezolana de Maracay que vive aquí en Filadelfia y fue una de las primeras personas que conocí en Filadelfia encantadora besos Catay te veo pronto ustedes están cuidando Filadelfia donde estemos los venezolanos tienen que estar bien arregladitos porque tenemos una fama de huracanes hay muchos venezolanos en Filadelfia montones ahora si se entendió el nombre gracias Mario Segovia si me suena me suena Mario Segovia creo que me debe 100 bolívares este ¿te imaginas eso? oye Yajaira entonces aquí se te escribe mucho muy grato verte dice Dios mío pero es que se ponen unos nombres mira ah espérate que yo tengo unos buenos amigos míos por aquí estos son unos muchachos que ellos vinieron a ayudarme en estos días y ahora aquí están ellos son bien chéveres ellos tú te los pones y ahora leo muy ajá aún dice Euglívis Euglívis Mejías ¿te imaginas? Euglívis no sé muy grato verte te conocí cuando recién nacida ah cuando recién nacido tu primer hijo ah soy primo de Miguel Ángel vivo en ahora en un vivo ahora en en los Estados Unidos un abrazote ya la gente no quiere escribir puso la bandera que uno tiene que entender que yo no mejías ok ay gracias Euglívis ya te voy a repetir mire me puse el blanco oh my goodness si aquí dice Euglívis Euglívis Mejías no hay ay qué lindo gracias a todas estas personas que están conectadas qué bello esto ahora sí lo pude ver porque es que yo no me estoy viendo yo me veo esto este pelo de aquí esto es lo que yo me veo y hasta aquí hasta aquí me veo yo y si te digo te veo muy bien te veo excelente muchísimas gracias si te digo lo que acaban de escribir vas a llorar ella es un orgullo venezolano qué tal qué belleza qué belleza esas cosas a mí me han escrito mensajes muy muy bellos una vez alguien me escribió pero explicándome Domingo de Resurrección el personaje que yo hice pero completo me lo escribió y era así de largo grandísimo y me escribía porque Blanca era esto y era una mujer que no sé qué con Franklin D. o sea él me estaba explicando el personaje increíble pero viste que tenía tenía que estar aquí para encontrarte con mucha gente aquí dice la Maruja que es una compañera del canal te recuerdo y estás hermosa qué tal gracias gracias Maruja gracias tú siempre fuiste una mujer muy bella muy interesante muy interesante que recuerda no no todavía no vamos a ver vamos a empezar todavía me faltan una partita estoy lento pero estoy contento y hay que darle chola ya nos queda poco tiempo cuéntame una cosa este cómo fue tu juventud y cómo comenzó esto de tu vida en el mundo de la actuación bueno mira en mi juventud cuando yo estaba en el colegio san jose de tarde como te dije antes y cuando me iba a graduar de bachiller me pasó algo que se me reventó la córnea de este ojo me tuve que ir con mi mamá argentina por 3-4 meses no me acuerdo cuánto tiempo y me hicieron trasplante de córnea en este ojo que ha sido un éxito porque no tuve ningún problema más en mi vida pero eso fue exacto eso fue un evento muy 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 raro porque era congélito y tenía dos huecos en la córnea y me mandaron de urgencia a Bogotá pero en Bogotá no me pudieron operar y entonces me mandaron para Argentina y ahí se interrumpió mi último año de bachillerato cuando yo volví terminé como pude y empecé en la universidad católica hice un año porque en ese año yo tenía yo era muy inquieta y en mi casa mi mamá era muy estricta como era antes yo tenía 17 años no podía tener un amigo y o sea los varones no podían entraban mis hermanos con los amigos yo tenía que lavar platos en mi cuarto y aquellas hormonas pero que le salían por todos lados por los ojos por todos lados o sea eso era una inquietud una inquietud horrible que yo tenía y yo recuerdo de las películas que ponía mi tía de cuando yo era chiquita yo bailaba y agarraba los don't play y le daba besos a los cantantes y bailaba y bailaba y bailaba y era impietísima de dos años entonces bueno no me sorprende que a los 16 años 18 años esta mujer se quería zumbar por el balcón de la casa entonces sí yo recuerdo que tuve un novio que era cantante de gaita y tenía un conjunto de gaita y yo me echaba unas escapadas mi mamá y mi papá me salían detrás de mí entonces yo tenía una amiga que me llamaba y me decía tu papá acaba de salir con el carro yo venía y me metí otra vez para la casa y nadie salió aquí nadie fue para ningún lado yo era muy inquieta tenía mucha curiosidad por muchas cosas pero no podían porque de salir del colegio a monjas y entrar en mi casa todos los días de mi vida con mi mamá que era tan estricta yo tuve muchas limitaciones entonces el primer amor bueno nunca se olvida el primer amor es que quieres cortar las venas porque te enamoras de lo primero porque es que no no tienes la oportunidad de conocer entonces yo recuerdo que mi mamá también como era muy artista me metió en clases de etiqueta yo tenía que saber maquillarme tenía que poner los cubiertos como se tenía que poner como hasta el vino de la cosecha mala que no lo podía pedir cuando era un restaurante que vos me voy a acordar yo de eso que la cosecha en 1912 de no sé cuánto esa cosecha fue mala porque hubo una inundación y las uvas estaban podridas entonces ese vino de esa cosecha no se puede pedir de ese año de tal región ok dime tú entonces yo estuve en el año cuando Pilín el león ganó cuando Maya Brand murió cuando Irene Sáez ganó en esa academia Marchand de José ah lo recuerdo lo recuerdo en la merced ahí mi mamá cometió el grave error de esas cosas de errores que vienen de resultados maravillosos ella me inscribió ahí y en otro salón estaba ella con mis tías haciendo también como mejoramiento personal ellas también como señoras ellas estaban aprendiendo a maquillarse y todas esas cosas y yo estaba en la otra de jovencitas viene una vez Josefina Torres y me dice tú quieres mudarte para el curso de modelaje ay mi amor para qué me dijo eso ya yo estaba en la pasarela dando vueltas meneándose cabello y yo estaba feliz y además imagínate yo de 19 años 18 años estaba preciosa lo puedo decir porque a esa edad las mujeres son muy lindas y yo estaba muy bien las mujeres son lindas siempre siempre ahorita estás guapísima ahorita estás guapísima de verdad que sí gracias y recuerdo que la graduación del modelaje estaba pilín estaba iba a ir en esa se había muerto Mayer que era compañera del modelaje y Josefina estaba preparando a estas niñas para el certamen de mi Venezuela y yo las veía y decía bueno yo soy modelo pero yo quiero actuar yo quiero ser actriz eso es lo que yo quiero ser como hago por donde entro como como le digo a mi mamá a mi papá bueno de ahí ella Josefina me envió a una audición en Radio Caracas Televisión para Fantástico estaba ¿cómo se llama? Guillermo González Guillermo González y en paz descanse que en paz descanse yo hice esa audición con una nevera y con una lavadora y con un ventilador ¿sabes? de modelo yo no quedé yo no quedé y entonces pero como no voy a quedar esta es mi primera oportunidad de mi vida entrar en Radio Caracas Televisión yo entré en Radio Caracas y era como entrar pero así pero en el policedo de Roma y después me llamaron para Cuéntame ese chiste donde estaba Cayito Ponte y estaba cuando yo empecé de modelo fija de Cuéntame ese chiste estaba saliendo María Conchita Alonso me acuerdo que me la topé en un baño en Camerín y yo la vi y dije ay mira se está yendo ni siquiera no la conocí pues no tuve ningún contacto con ella porque ella estaba en Cuéntame ese chiste bueno cuento corto ahí empezó y yo me metí de lleno y también porque digo que empecé por la puerta grande y recuerdo que la próxima audición que yo tuve después de todos los con Miguel Ángel Landa los unitarios y los Miguel Ángel Landa tenía una cosa que se llamaba una vez a la semana una vez a la semana yo estaba chiquito bueno una vez a la semana yo fui modelo de Miguel Ángel Landa entonces pero después la próxima audición que yo tuve fue para Domingo de Resurrección yo trabajé en unas novelitas ahí Marisela Luisana Mía no sé qué no sé qué más con Tatiana con Mayra Alejandra y luego yo audicioné con César Bolívar para Domingo de Resurrección y quedé espérate un segundito una palosita porque estaba hablándote de una persona que tú nombraste hace rato y ahora te estaba explicando muchas cositas mira que dice Lino que fue una entrevista hoy con Yajaira excelente elección porque es una increíble actriz del teatro y la televisión en Venezuela de gran carácter y admirada por muchos ahora escucha esto para que porque te debo los dos porque dice Yajaira perdona por no quedarme en Madrid pero estaba súper complicado en el trabajo esos días porque trabajo en aviación él es Carlos navarro sí ok ok al principio que no te respondió hablamos por whatsapp al principio que no te respondió no fue sí 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 entonces quedaste en Domingo de Resurrección pero entonces quedé en Domingo de Resurrección y de ahí no paré Lino de trabajar y trabajar y trabajar y claro yo tenía que estudiar y yo recuerdo que amalia pérez díaz en una entrevista dijo dígame esto ahora hay una ya jaira paredes que dice que quiere ser actriz de carácter actriz de carácter soy yo ay dios mío ayúdame por favor pero yo quiero yo quiero que ella me dé clases y yo quiero que me dé clase porque ese es el escorpio uno se mete una cosa en la cabeza y lo visualiza y lo quiere y lo que hace que no lo logra no está acá no 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 descansa bueno mi amor ahí estaba yo en la mesa redonda del apartamento de amalia pérez díaz haciendo mis clases privadas con ella entonces ella me dio muchas clases privadas yo recuerdo que yo llegaba y se me sentaba ahí con ella en su apartamento y veía todos los premios los dos de oro y si ella después estaba súper cariñosa conmigo y bueno y ahí seguí con todas estas novelas que hice todas esas 24 novelas que yo no paré no paré no pero no parece trabajo 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 y me mataban en una novela y empezaba en otra y trabajé muchísimo 24 novelas en el radio carácter entre radio caracas y martes cuando yo me fui a martes trabajé cinco años en martes cinco novelas que fue emperatriz y piel y otro emperatriz emperatriz claro si yo era la que le recuperaba el dinero a raúl amuntara te acuerdas que estaba como se llama estaba ay dios mío la protagonista marina baura estaba marina baura entonces yo tuve escenas con marina baura yo vi las novelas con marina baura con mi abuelita hace mi abuelita y yo decía guau marina baura y después yo estaba trabajando con ella en una escena increíble increíble esas cosas son tan divinas con también con jose serrano eduardo serrano eduardo serrano este sí pero wow y después mi hijo se lo encontró en miami en algún sitio no me acuerdo y estuvieron hablando pero yo lo vi a eduardo serrano marina baura él con mi abuelita viendo novelas pero ni por aquí que yo iba a trabajar ahí estaba marina estaba duro serrano estaba la ula montaray y estaban todas las chicas no coincidimos yo no coincidí con bastante gente pero nosotros coincidimos en el pasillo maquillaje y ese fue el contacto que tuvimos yo no coincidí con muchísima gente que me hubiera gustado trabajar si no lo coincidimos mira este tú tienes que ir a la hora que me dijiste puntualísima verdad sí bueno entonces bueno vamos a 10 minutos 10 minutos mira cómo es un día en tu vida te gusta lavar planchar cocinar odio planchar no si yo tengo que planchar algo no lo compro yo tengo que planchar algo no lo saqué del clóset yo dije pero parece que salió una botella tuve que plancharlo entonces cuando yo plancho y así tengo que poner música saber cómo pero plancha una cosa no sé cada seis veces y cocinas te gusta cocinar muchísimo si me encanta porque bueno ahora me gusta cocinar pero yo llegué a eeuu en el 95 yo no sabía cocinar nada porque mi mamá era la que cocinaba y nosotros no entrábamos en la cocina ella cocinaba mañana tarde y noche y nosotros yo nunca yo nunca cocine y cuando yo llegué aquí no sabes o sea yo me sabía todos los burbequín los mcdonald's todos todos los restaurantes chinos andaban con mis hijos como dos semanas diciendo dios mío tengo que cocinar y bueno después aprendí pero yo llamaba a mi mamá diciéndole mamá tengo el pollo delante de mí qué hago qué hago con el pollo pero después bueno cociné y mis hijos crecieron con comida fresca todos los días bastante que te gusta más el teatro el cine o la televisión para ir a disfrutar yo amo cualquier espectáculo en vivo me encanta amo el teatro muchísimo muchísimo el cine tuve la tengo ahora netflix y yo ya no voy al cine no voy al cine yo lo veo todo por televisión y bueno televisión bueno me encanta pero yo no veo televisión este veo solamente las series veo una película y más nada pero de televisión casi no no yo no prendo la televisión para algunos reality shows o para algunos programas que de repente veo pero no nunca nunca fui de sentarme a ver televisión yo te pido un regalito tú me lo das sí claro hablar un poquitico en inglés con ese mozarrón que yo te digo ah what would you what would you like i say i say thank you so much lino thank you so much lino for invite me in your uh show i am so happy and also i'm very happy to see all the people that is connected in my god i just say thank you so much i'm very grateful for everybody that remember everything that i did en tv hoy estamos tan sabrosa que hablar en inglés y yo hago comerciales industriales se llaman industriales comerciales industriales que son privados y me tocan unas cosas en inglés que yo tengo que estudiar tres días seguidos porque me tocan cosas médicas porque indican que más que todo es como de parpaseo de las farmacéuticas y hay que decir medicinas no estudiar 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 ayer el anti ayer el que fui a new jersey a ser uno de los comerciales que dura nada más 20 minutos y tal el actor es frente de frente a mí que es el farmacéutico pero no para 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 y yo hoy yo solamente tengo que decir una línea y yo es bien es bien es fuerte es fuerte porque uno habla yo trabajé 23 años en un spa con cosmetóloga y todas mis clientas hablan inglés pero yo soy yo estoy acostumbrada a mi trabajo en inglés que cuando llega alguien y dice ay yo soy de puerto rico vamos a hablar español y yo qué chévere yo no sabía y no sé cómo decir las cosas porque las digo todas en inglés entonces me tropiezo sabe metro piezo si acuéstese en la cama y quítese la ropa como que no se quiere que le voy a hacer un bikini wax pero en español bueno le voy a hacer la depilación del bikini la depilación de las piernas pero ahora y se tranca uno totalmente pero bendición que es de verdad que este ser bilingüe hablar las dos lenguas y entenderlas y poder trabajar en ellas es una bendición que es que los personajes les da más vida y si era de carácter y si era de carácter demasiado carácter te lo creíamos yo te digo una palabra y tú me respondes pero con una sola palabra y te digo blanco me dices lo que significa para ti es esa palabra ok comencemos libertad y teatro pasión novela y la más bella actriz actriz carrera mamá amor infinito familia unión hambre comida envidia me muero de la risa democracia libertad y la más bella de todas las palabras venezuela porque me dice casa que traña de venezuela guau yo no lloro nunca ni nadie me saca las lágrimas pero esto me saca las lágrimas pero bueno para no ser no entrar en el drama una vez que tú decides salir de tu casa de tu país y emprender el camino y la vida en otro sitio con gente diferente una lengua diferente llevarte a tus hijos y entrar en una vida que nadie te programó es como como una violación es como como que te han violado y tienes que correr te han quitado parte de tu de tus entrañas venezuela para mí significa mi raíz mi papá las cenizas de mi padre están en mérida para que significa todo el amor de la unión de mi familia mi abuelita las navidades la la unión de la familia esa eso es almuerzo los domingos con la abuela significa la raíz pero la raíz arrancada con sangre sabes este y bueno es doloroso pero hemos tenido que aprender a solamente mirar hacia adelante saber lo que nos conviene y caminar caminar fuera de eso si tuviera la oportunidad de dar un mensaje a los venezolanos que están allá que le dirías los venezolanos que están allá mucha paciencia y yo creo que buscar ayuda cuando te sientes mal te sientes deprimido busca ese horizonte si no tienes como resolver el problema que tienes en el momento porque escucho tanto problema escucho mis mis amigos mis amigos diciendo la cosa está fea este han subido los precios no hay luz algo pasó con los árabes no hay bodegones no hay no hay entrada de algo algo está pasando ahorita en estos momentos que no hay entrada de puerta a puerta algo algo que ellos dicen que está pasando paciencia y confíen en la gente con la que con la que hablan a diario y hablen díganlo digan que se siente mal sabes encuentren alguna persona y descarguen y ríanse muchísimo aunque no sea verdad porque el cerebro registra la risa y hace algún cambio en el cerebro no sabe que es verdad o no si te estás riendo de verdad pero es buscar ayuda pienso que hay mucha paciencia porque la interesa la tiene y los venezolanos que estamos afuera que nos dices que no olviden los que están allá que no olviden a su familia es lo más importante el otro día yo hablé con mi tía y le digo tía te mandé algo y me dice y ojalá sea dulce porque me están dando ganas de comerme una torta no sabes lo que yo hice yo tuve que llamar a un amigo mío que fuera en uber a llevarle una torta a mi tía porque yo tenía que darle esa torta a mi tía fue a la de anubio yo le compré una torta me costó yo no me acuerdo ni cuánto me costó no me importaba pero yo quería que mi tía tuviera esa torta porque cómo es posible que en ese momento ella quería y no podía sabe entonces los venezolanos de aquí que sigan adelante pero no olviden a los que están allá no olviden a su familia sobre todo es la familia es la es lo es lo es lo que nos dio la vida sabes y toda la alegría cuando éramos pequeños no hay que olvidar esa tía ese tío ese ese esa persona que está ya esperando que algo le manden o aunque sea una llamada no olvidar la gente de allá hablando de mi madre y la amo con locura y como quisiera verla y tenerla aquí también ya se pudo conectar si hay este programa con alguno de ustedes quedó por el corazón partido como dice la canción es imposible todo lo que por lo menos en tu caso todo lo que me trajiste a la memoria aquellos años que nos veíamos en los pasillos en maquillaje en la cafetería aquella vida tan hermosa quedamos felices como dicen por ahí no lo sabíamos este después de ver tus palabras no había escuchado no había escuchado esta esa frase esa expresión esta esta comparación que hiciste tan importante de cuando te separa de tu familia lo que significa para ti eso me llegó al alma es como como que la segunda o la tercera de las opiniones de los venezolanos que entrevistado que me que me que me llegan muy fuerte una que me destruyó fue la de un músico este es un músico músico gordito de allá de venezuela chica bueno músico venezolano que esté viendo nueva york es doctor y le dije que extraña de venezuela y me dice pero que voy a extrañar de venezuela si la venezuela que yo conocí ya no existe federico catorno de la venezuela de la venezuela que yo conocí ya no existe mucha gente es terrible por tus compromisos laborales cosa que me alegra que tengas compromisos laborales despídete fue un honor realmente un honor placer conversar contigo en cualquier momento te localizamos otra vez porque hubo mucho que había anécdotas que quería sacarte pero no me dio el tiempo así que que tú me te cuentes una anécdota que nunca olvidaste yo pensé que me iba a hacer una pregunta yo que hago una pregunta no no ya 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 bueno nada muchísimas gracias lino es un placer un honor y una alegría grandísima poder conectarme contigo de esta manera y poder recordar nuestra nuestra vida en radio caracas y muchísimas gracias a toda la gente hay muchos amigos veo mucha gente querida y mucha gente que no conozco y gente que me recuerda eso para mí es lo más maravilloso cuando yo sé que gente ha recordado lo que uno ha hecho como actriz sigo siendo actriz seré actriz toda mi vida y de verdad amo compasión la gente que nos ve y muchísimas gracias lino y cuando quieras lo quieras es un placer sote de verdad un honor fue muy 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 bella tu entrevista yo me extendí no sé me bové se me olvidó lo que tenía que irte por porque es increíble verlos así de cerquita y después de tanto y tanto tiempo que ha pasado te queremos mucho te deseamos lo mejor del mundo muchas bendiciones gracias por todo tu apoyo por todo lo que colaboraste para que se diera esta entrevista ojalá todos fueran así yo te bendiga todo el éxito al mundo que descanses éxito esta noche éxito esta noche sal tú primero que yo me despido del público gracias ya hay la pareja una gran actriz y una gran amiga y una mujer de un corazón espectacular señoras y señores que bellezas qué palabras qué palabras qué palabras fran antonio pareciste dios mío de datos recordar buenos momentos y tú querés un anciano cuéntame escuchar que lo que dijo ya haiga lo que significaba para ella irse de su casa señores señores me quito el sombrero ante esa esa descripción guau, guau, guau no, 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 es que hay mucha gente venezolana hermosa hermosa, hermosa hermosa, hermosa, hermosa valiosísima ella profesional y nosotros nos fuimos amigos íntimos no, 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 nos callamos bien hola, hola, es que Radio Caracas era una fiesta Radio Caracas era una fiesta, una rumba ahora, viste el tropezar con la novela a las 7, de las 2, de la 1, de las 4, de las 10 y por ahí no íbamos pero mira, que bueno que la tuvimos con nosotros yo quedé con la nariz tapada, con la emoción aquí, porque ya de entrada cuando la vi me llevó hasta allá, la quinta porque lo que pasa también es que esa cajita llamada Radio Caracas es una cosa muy significativa para todos nosotros de verdad que fue una hermosa hermosa entrevista va a estar colgada en nuestro canal si San Fran nos permite hoy, no, bueno mañana o el lunes este, estará colgada en Youtube para todos los que la quieran ver está, si no cuesta nada si los estudios y los pastillos hablaran los chismes serían eternos ay Dios mío chismes, fíjate que yo yo creo que tanto que como chismes no debe haber chismes como no obviamente pero yo creo que serían más las cosas cómicas que pasaban en los pasillos mira, uno se caía tropezaba empujaba porque había los que ya estaban saliendo de grabar que venían sentados felices ya terminé me voy a mi casa y uno felicito que voy a ir a la tarde que no me he hablado que no me he vestido a mí me pasó una vez porque yo venía corriendo de la universidad ¿entiendes? anécdotas gracias por el tema de la palabra la parejita juntos juntos hasta las palabras entonces a lo mejor esas anécdotas sí y por otro lado en los pasillos estaban las fotos la mayoría de los grandes actores de Venezuela nunca pusieron las mías esa me la van a pagar porque yo sé que me la van a pagar pero se metían con ellos todos los días y yo no contaba lo que le decían la gente estaba en esa pobre foto pero este estoy hablando de todo esto porque quedé tocadito sentimentalmente y no no quiero más no los chismes sería el talento que ha pasado por eso sí señor así es muy bien dicho viste que no se dice chisme viva Venezuela mi patria querida señores yo de verdad yo cada día quiero más a mi país y yo tengo mucha fe muchísima fe gracias gracias por considerarla una gran entrevista y recuerdo maravillosos que sigan los éxitos de tu programa este es el nombre de mario que lo puso después en grandote ya no me acuerdo así que escríbeme escríbeme por mi privado ahí nos mantenemos en contacto te traemos un día aquí conversa también con nosotros amor tienes mucho que contar este es el programa de ustedes los venezolanos de los que han hecho historia desde aquel entonces hasta ahora están las puertas abiertas para que hablemos fíjate que es una conversación nada de chisme que me contaron que tú me dijiste mario segovia claro que sí ese nombre me suena en lo que vea la foto voy a saber quién es besos a los dos gracias por los besos la semana que viene les traigo una parejita de primer impacto les va a encantar perdonen la semana que viene una pareja extraordinaria una pareja muy simpática a ella ya van a ver ya van a ver lo que viene el sábado el lunes tenemos nuestro tarot lo que le interesa es saber que nos depara el destino nuestra maravillosa tarotista Raquel Luz le dirá lo que nos depara el destino te amo Lino ay Dios mío yo también mi amor querido regálame un celular nuevo ay que chuleo verdad que vergüenza mira no el martes tenemos a nuestra querida Marietina Grimón con su sección de belleza plus que espero que este martes por la ayuda del señor sol del señor paz podamos transmitir ese programa que es muy interesante porque vamos a hablar de la risoterapia y como se utiliza en las personas que están pasaditas estamos pasaditos de peso cuando nos agreben como utilizar la risoterapia no te rías Angela que es verdad de salir de un celular mira y entonces un patrocinador un patrocinador nuevo moderno entonces el miércoles tenemos a nuestra querida psicóloga este Silvia Rosales que también tiene un tema uff que la semana pasada también se perdió señores si tienen la posibilidad de ver el programa del miércoles yo les recomiendo todo pero del miércoles es muy importante para las personas que han sufrido de parálisis faciales como es mi caso personas que han tenido ACV como dicen en Venezuela muchísimas gracias mi amor y métete al canal para que veas toda la cantidad de programas lindos cuánta gente ha llorado ha cantado por Venezuela es mucho lo que hay en ese canal mucho mucho dale like si te gustó y dale a la campanita para que te mandemos información de lo que estamos haciendo y lo que viene si Dios permite en agosto un mes espectacular le decía perdón que no se pierdan el programa del miércoles muy 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 el programa es muy interesante tiene alternativas para la salud de la gente y lo hay en Venezuela así que no se lo pierdan pero un doctor muy chévere y lo que me hace es que lo vamos a volver a hacer porque tuvimos muchos problemas de audio pero el programa es tan interesante y tan bueno para ustedes que no se lo deben perder el jueves comenzamos con nuestra sección de sexología que se llama sexo cinta pujo ok este gracias ya comenzaron a seguirme que chévere gracias Mario Segovia Mario Segovia claro que si se quiere yo estoy casi seguro buenísimo tu programa de hoy lindo con Yajaira excelente gracias Carlos Navarro corra la voz ayúdanos queremos llegar a 60 mil seguidores antes que termine el mes de agosto llevamos 57 mil 500 córrela 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 señores 60 mil seguidores sin tabú se llama el programa sexo sin tabú con el doctor Branier López otro venezolano exitosísimo estudiosísimo y maravillosísimo y el viernes siempre tenemos una sorpresa cuando no hay no hay programa es porque no hay sorpresa si hay programa es porque está bueno así que siempre hay una sorpresa los viernes me despido muchísimas gracias ya se me pasó el 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 que lo tengo aquí ahora en la barriga de hablar de Venezuela de hablar de tanta gente maravillosa de esta experiencia con Yajaira y con todos ustedes que tengan muy buenas noches Dios me los bendiga gracias cuiden a sus viejitos por favor no los maltraten protejan firmemente a sus niños se los pido protejanse de los rayos solares por favor amén amén claro que si vamos a lograr esos 60 mil seguidores utilicen mucho bloqueador no es bloqueador es bloqueador el bloqueador es para los brujos el bloqueador solar por favor por favor pónganse su bloqueador solar y a los niños ese es el sexto que quiero ay ese es el sexto que quiero a mi 58 sexo ay sexo sin tapujos pero el jueves el jueves a las 6 en punto si Dios lo permite así que cuiden a su familia dense mucho mucho amor mucha comprensión conversen hablen traten de reunirse como lo hacíamos antes en las horas de la comida o si no era el desayuno era el almuerzo o era la cena pero reúnanse aunque sea una vez al día como le fue comenten no seamos así como vinculinos de un apartamento y estamos en la misma familia los quiero los respeto los amo de pana de verdad que aquí no hay mentiras aquí se habla cosas bonitas cero políticas cero religión aquí hablamos de deportes por un caso estamos tratando de resolver desde una compañera que es de La Guaira y estamos tratando de pasarla para los leones de Caracas así que si usted quiere entrar en esta contienda pasa el miércoles a las 6 de la tarde los quiero millones de bendiciones no se pierdan ni uno de los programas que tenemos en agosto ni uno se va a ver la cantidad de sorpresas los sábados de agosto vamos a tener dos invitados uno a las 4 y otro a las 6 pero uno mejor que el otro y el otro mejor que este uno no se lo pierdan celebrando el segundo aniversario de Lino Ferrer TV con el mejor de los mejores el equipo de Lino Ferrer TV buenas noches no se pierdan no se pierdan no se pierdan